Gracias Carlos Arellán, vamos directamente con Meisberg, Patricia Bolívar está dándole cobertura a la obra Los Hombres de los Cantos Amargos. Adelante Meisberg. Gracias, establecemos un nuevo contacto informativo desde el Teatro Bolívar en la ciudad de Caracas para dar cobertura a la presentación de la obra de teatro Los Hombres de los Cantos Amargos. Vamos a escuchar de inmediato. Mi hijo nacerá fuera de estas tiendas, negro libre. Voy a buscar a Tilingo, los alcanzaremos en el camino. Acompáñenme viejo ganga. Ahora vas a abrir la reja. Ahora sí es verdad que los amos cavaron su posa. Un momento, quiero saber una cosa. ¿Qué nos van a dar a nosotros antes de irnos? Porque todas estas haciendas se hicieron con nuestro sudor. Trabajo de negro es todo esto. Negro es soquete. Hasta con la independencia. Y más cien negras. Pero los amos son quienes deciden. ¡Dos! ¡Pueden llevarse algo los negros! Solo se llevarán lo que tienen puesto. ¡Y que se vayan todos! No quiero que quede ni un solo negro en esta hacienda. ¡Ni uno solo! Oyeron bien, claro. No importa. Desnudos nacimos. Lo bueno es que ya no hay esclavos y vamos a ser felices. Déjenme reírme un rato. Deja de reír, diablo, y ya la reja. O prefieres que la derribemos. Piso. Poco a poco. Sin violencia, virongo. Eso daña la sangre. El amo no quiere regalarnos na'. Si nos da un centavo, se puede arruinar. La culebro cura. No miro pasa. Viste como el amo. ¡Casa capeta! Corre pronto, negro, que ya va a saltar. Que ya va a saltar. ¡Vamos! ¡Toquen esos tambores! Hay que salir de esta hacienda. ¡Alegre! Y con la sangre encendida. ¡Ay, amo, mequino! ¡Yo quiero saber! Y mi cuero negro, tú vas a vender. ¡Ay, amo, maluco, dices la verdad! ¡Cinco, miento, pocos, tengo el trabajo! ¡Era bonidad, la guerra, la sopa! ¡Cuando hay otra gente con la libertad! ¡Al cero los amos se le ha metado! Es representada por los niños, niñas y adolescentes del movimiento nacional de teatro César Lengif. y cuentan las luchas del pueblo afrodescendiente para lograr la abolición de la esclavitud. Es parte de lo que se vive desde el Teatro Bolívar y con ello retornamos el contacto a los estudios. Por ello hacemos contacto con Meisberg Patricia Bolívar en el Teatro Bolívar. Adelante Meisberg. Continuamos en el Teatro Bolívar apreciando la obra de teatro Los Hombres de los Cantos Amargos por parte del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo. Escuchemos de inmediato. Gracias. La lucha de uno es la lucha de todos. Y para nuestra sorpresa nos encontramos con unos campesinos bien entrenados. ¿Y quién gana, señor Pascualón? Me encantaría mostrarles. Si me dejo usted, profesora. ¿A qué se refiere? A que lo vean con sus propios ojos. Vale. ¡A que lo vean con sus campesinos bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Comentanos qué aprendiste de esta historia, de esta obra teatral. Gracias por ver el video. 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 Y... Acebackis mes y Bisajeros. Y, pues... Hoy me sentí super feliz. Me encanta esta obra y me encanta estar aquí. Me encanta estar con mis compañeros y hacer teatro, bailar. Por lo menos yo pertenezco a la batalla, que es una parte fundamental de la broma. Esa parte de la broma es donde se rebelan contra los blancos y empiezan a batallar todos juntos. y esa parte me encanta, pues toda la obra en tal me encanta, así que los invito a que vengan para acá para el teatro a ver esta obra, esta maravillosa obra. Muchísimas gracias, bien, son las expresiones entonces de los niños, niñas y adolescentes del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo, que el día de hoy han tenido una presentación espectacular en este Teatro Bolívar, recordemos que además este movimiento, aparte de estar en distintas parroquias del país se ha extendido, se ha expandido a lo que son escuelas y liceos en apoyo, en trabajo conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos el contacto.